Cuando han venido los colegas del Insabi, tanto aquí como en las conferencias matutinas y hablan de las camas existentes, pero estamos en este momento, precisamente cada autoridad sanitaria de los estados es administrativa, jurídica y operativamente responsable del proceso de reconversión hospitalaria. Nosotros dimos las disposiciones generales, hicimos una guía técnica muy cuidadosa sobre cuáles son los criterios para reconvertir un hospital, uno de los criterios importantísimos es que haya hospitales COVID y hospitales no COVID y cada Secretaría de Salud de los estados es responsable de poner en práctica esta reconversión. El 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General y quizá recordarán que uno de los cinco acuerdos de esa sesión fue un exhorto para que todas las autoridades estatales, procedieran de manera inmediata a la reconversión de sus hospitales. Entonces, ha habido avances en distinta velocidad, algunos estados están más avanzados que otros, algunos planes de reconversión son más elaborados que otros y estamos dando seguimiento para que se cumpla.